Este corazón el día de hoy, que sean protegidos, sanados, amados y bendecidos. Padre, Madre Tierra, te pedimos aquí el día de hoy que hagas desde el centro de tu ser emanar un gran árbol y que este gran árbol unifique este lazo, este gran corazón en su centro y que las ramas lleguen hasta el cielo y las raíces toquen siempre el centro de la tierra. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que bajen entonces las bendiciones para estos tus hijos, que sean sellados al nivel de la tierra, al nivel del agua, al nivel del corazón, al nivel de la garganta, de los sueños, de la voz, al nivel del fuego, al nivel de la mente y al nivel del espíritu. Que Dios Padre los solicite el día de hoy como un solo ser, como uno solo Dios. Y que así como hoy, sean reconocidos en los cuatro puntos de la tierra, como un solo ser, como una bendición, como una luz. Y que donde sea que vayan, se abran los caminos y sean reconocidos como el amor. Gracias.